Y viento conmigo siempre se cachondea Porque buscando un aparcamiento no hay mucha vuelta Que si pa'lante, que si pa'atrás, que si pa'lante de ella Y llamo a ti y te pasa lo mismo muchas veces y no te mientas Buscándome junto a este pasado noche y no te lo encuentras No me toque la cubre que me enfurece No me toque la cubre que tengo muy mala leche Un todo, los electrodomésticos están tan solos La termomita y el cedito en casi todo Alexa, cuenta un montón de chistes y tú la incitas Ya tan satisface hace poco me dijo una palabrita A pesar de dar la puta si algún día te da una aguita La vaca tiene un parecido bastante grande Por los políticos que en España son importantes Los dos tenemos muy mala leche de vez en cuando Los dos tenemos los brazos buenos pa' que más nos parezcamos Si los políticos pasan vos, nosotras también pasamos No me toque la cubre que me enfurece No me toque la cubre que tengo muy mala leche No me toque la cubre que me enfurece